Hola, yo soy Ismael en esta película, Itzia. Mi personaje representa la consecución de la paz por intermedio de ese bendito fruto que es el cacao. Flora Martínez nos conduce por un guión sumamente interesante. Esta es una película hecha con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega, con un maravilloso elenco.